Hasta ahora vemos al embajador de Venezuela que ha salido a saludar a las distintas organizaciones que están presentes acá en la Embajada de Venezuela. Las organizaciones han venido a entregar su respaldo, su apoyo al gobierno de Venezuela y afirmar un libro de condolencias ante el asesinato del parlamentario Serra. Vemos al embajador de Venezuela que saluda a los representantes de las distintas organizaciones que han llegado hasta la Embajada de Venezuela acá en calle Bustos. Le han hecho entrega también de una carta solidarizando con el pueblo venezolano, con la revolución bolivariana y repudiando la acción de la derecha que está llevando adelante en ese país contra la izquierda, contra el gobierno de Nicolás Maduro. Le han hecho entrega también de una pañoleta de distintas organizaciones que han llegado acá hasta la calle Bustos. Es lo que está ocurriendo en este minuto acá en las puertas de la Embajada de Venezuela. Vemos en primer plano al embajador de Venezuela. AND Noticias.